Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al horóscopo, ¿por qué? Horóscopo, es que ¿por qué le llamo horóscopo? No sé qué me pasa en los vídeos, pero pronuncio súper mal esa palabra. Bueno, tengo que deciros que hoy os vengo con el horóscopo que vosotros me habéis pedido. Yo hice una encuesta, os he hecho caso y he hecho el horóscopo que más gente me ha pedido. Estaba entre pistis y capricornio, pero ha ganado capricornio, así que aquí estoy yo para hacer lo que vosotros me estáis diciendo. Tengo que deciros que el mundo del horóscopo... ¿Horóscopo? 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 ¿Cómo se dice? Horóscopo, lo he dicho bien antes. ¿Por qué le llamo horóscopo? Bueno, da igual. Tengo que deciros que el mundo del horóscopo no le gusta a todo el mundo. Yo no creo 100%, ya os lo he dicho, obviamente. Es astrología, no es que crea, es que me divierte mucho. Cada mañana lo leo porque es algo que me entretiene y bueno, pues mira. Hay gente que le gusta pintar como a mí, hay gente que me gusta en patines, pues a mí me gusta leer el horóscopo. No lo sé decir, tío. Me voy a decir al final chingo de todo, Jacob. Bueno, tengo que deciros que gente capricornio no conozco verdaderamente como son. La verdad que no he tenido mucha gente mía cerca que sea capricornio. Bueno, sí, en realidad he vivido toda mi vida con un... ¿Qué estoy diciendo? La gente que me conoce sabe que tengo un tete que se llama tete Jordi. Tete Jordi es capricornio, es como si fuera mi hermanito. He vivido casi toda mi vida con él, hasta los 13 años más o menos. Bueno, da igual, que no sé cómo son. Así que lo primero que vamos a hacer, lo primero que se hace en este canal y en estos vídeos es saber cómo es una persona capricornio. A eso vamos. Capricornio es un signo del zodíaco y rige a los nacidos entre el 22 de diciembre, o sea, el último mes del año, y el 20 de enero, el primer mes del año. Se trata de uno de los horóscopos más tranquilos y estables de todo el zodíaco y en general los capricornios se caracterizan por ser personas ambiciosas, melancólicas, frías y muy trabajadoras. Hostia, es verdad, ¿eh? Mi tete Jordi era muy seco, no era muy cariñoso, la verdad. Y también tengo que decir que era muy, muy trabajador y también jugaba mucho al wow como él. Un rasgo destacable es que son conscientes del esfuerzo que cuesta conseguir las cosas, por lo que son muy sacrificados, luchadores, en todos los ámbitos de su vida. Ay, Dios, sí que sois entregados, capricornios. Ay, yo me voy a tener que comportar como una capricornio, y me está gustando, ¿eh? También se caracterizan por tener una personalidad más bien introvertida, tímida. Es verdad, mi tete Jordi era muy tímido, sigue siendo muy tímido. Y un tanto insegura. Hostia, ¿yo insegura? ¿O voy a tener que hacer que soy insegura? Por lo seguro que ya estoy de mí. Capricornio no se distingue por ser uno de los signos más felices, sino más bien... No voy a tener que estar feliz. Vale, pues entonces, cambiamos el chip. No voy a tener que estar muy feliz. Sino más bien, un poco más hacia la melancolía y el pesimismo. El pesimismo quiere decir que, si tienen que ver algo bueno o malo, más bien te ponen antes lo malo. O sea que tengo que ser hoy una persona muy tímida, muy insegura y bastante pesimista. En plan, se me va... Hoy voy a tener un día muy malo. Hoy va a ser un día negro. Sin embargo, son personas en las que se puede confiar, enamorarte y respetuosas con los demás. Bueno, ok. Capricornio me está acusando bastante. Eres todo lo contrario a mí. O sea, yo hoy, en vez de estar tan feliz, voy a tener que estar un poquito más estable. En vez de estar tan segura de mí misma con mis vestidos y todo, voy a tener que ir un poquito más... Una moda más tapada, más insegura, más tímida, que no sea tan explosiva a lo mejor. Así que lo primero de todo que vamos a hacer va a ser empezar a maquillarnos, a peinarnos y a vestirnos. Como un Capricornio. Vale, me he puesto morena, chicos. La base ya no me queda bien. Así que lo que voy a hacer va a ser contornearme todo lo que pueda la cara. Porque me ha quedado hiper blanca, pero ya veréis que contorneándome me va a quedar todo genial. Y lo que sí que me gusta hacer es poner un poquito aquí en la nariz para hacerla un poquito más chiquitita de lo que la tengo. Porque ya sabéis que Oscarito me la rompió. Qué gracia me hace ahora decirlo, pero me dolió que flipas. Ya tenemos la base preparada para maquillarnos los ojos y comenzamos. Vale, por lo que estoy viendo tenemos que trabajar colores teja, que quiere decir, colores tierra. Así que voy a coger el clarito primero y lo voy a pasar por todo lo que es primero la cuenca. Vale, pero también la cuenca la tiene bastante blanquita, así que vamos a quitar un poquito el exceso. Vamos a poner bastante sombra blanca en todo esto de arriba. Vale, ahora con un tono un poquito más teja, o sea, más naranja, lo que vamos a hacer va a ser poner en este punto de aquí un poquito más de oscuridad en el lagrimal. Y también en todo el extremo del ojo. Después de eso tenemos que poner un poquito de oscuro en la parte externa y difuminamos. Después del marrón también hay que poner un poquito de naranja por debajo. Como veis también tiene un poquito de brillo, también tiene un poquito de brillo en todo lo que es el centro. Y también lo lleva en el lagrimal y debajo. Este es el maquillaje que vamos a llevar en los ojos, pero ahora voy a hacer un film y voy a llevar maquilladas también las cejas y las pestañas. Vale, este es el maquillaje, la verdad que cambia tanto cuando te lo pones todo ya bien, mirad que guay. Y ahora vamos a seleccionar el labial, me he asustado un poco, ¿vale? Cuando lo he visto. Porque mirad que color me toca, es como un color lila. Yo antes tenía un labial de ese color igualito, pero ahora mismo pues no lo tengo aquí. Voy a ver qué puedo hacer. ¡Hostia! Que sí que lo tengo, que sí, que sí, que sí que lo tengo. Vale, me lo voy a maquillar como pueda porque... ¡Uf! ¡Qué manera de... ¡Qué manera de estropear un maquillaje! ¡Uf! ¡No! Ahora sí que sí, soy... Bueno, aún no soy una capricornio, pero el look que debería llevar una chica capricornio es este. A ver, no me desagrada, ¿eh? Tengo que decir que me gusta, es bastante atrevido y a mí eso me gusta mucho. A un capricornio no sé cómo le han puesto este color porque han dicho que son muy tímidos. Ahora sí, vamos a hacer lo del pelo, que estoy un poco preocupada también porque ya sabéis que yo no sé hacer mucho peinados. Pero han tocado este, ¿vale? El otro día fui a comprarme gomitas y cosas de estas, ¿vale? Pues para hacerme bien el peinado. Así que vamos a comenzar con ese. Yo estoy preocupada, chicos, porque no sé ni lo que puede salir ahí. Yo creo que lo más fácil es coger dos de aquí, o sea, coger dos así, eso. Entonces ahora doy un poco la vuelta así. Dios, qué daño me he hecho. Lo estoy intentando, ¿vale, chicos? Es muy difícil para mí, muy, muy difícil. No sé hacerme nada en el peón, lo prometo. Esto lo estoy haciendo por vosotros. Y ahora se supone que tengo que coger otros dos. Vale, dejadme en comentarios si lo he hecho bien o lo he hecho mal porque yo creo que lo he hecho fatal. Pero bueno, chicos, el intento es lo que importa. Yo lo he intentado hacer. Creo que se me ven todas las tensiones por atrás. No me gusta este peinado para mí, no me favorece. Pero bueno, soy una capricornio, chicos. No me gusta nada el peinado, pero bueno. Vamos a vestirnos ahora una capricornio porque creo que estoy muy de acuerdo. Me gustan mucho todos estos looks que he visto, chicos. Y es que me voy a poner hasta en tacones porque, hey, lo vale. Vamos a por ello. Bueno, chicos, estaba mirando el armario y son bastante glamurosos, o sea, elegantes y sin mucha joya. O sea, esto me lo voy a esconder un poquito. Me voy a poner este vestido que me compré nuevo hace unos días que aún no he estrenado. Voy a poner los tacones y ya veréis que va a salvo del armario. Bueno, chicos, tengo que deciros que no me siento identificada con capricornio. Uy, si se te está viendo Oscarito ahí mirándome. Chicos, yo no sé si los capricorn... Lo que me gusta de los capricornios es la elegancia. Me he puesto hasta el Gucci, chicos. Pero bueno, chica, ¿de qué película te aliste? De ninguna, güey. Hombre, sí, saliste de nadie, saliste de la verdad. Tengo que ser tímida, desconfiada, pesimista. Ah, bueno, te das un abrazo, güey. Ven. Ustedes tan nervioso para la voz que me lo dijiste. Ven. ¡Ah! No, que una capricornio no chilla, déjame... Mujer que toca pecho. No, yo no toco eso. Toca pecho. No, no puedo, soy capricornio. ¿Qué tal con un refrán? Soy capricornio hoy. Es todo el día siendo capricornio. Hombre, con el mismo derecho. Eso no se hace, ¿eh? Eso no se hace. Y menos a una capricornio que es tímida. Bueno, chicos, este es mi look de hoy. Oye, está súper good, ¿eh? No me digáis que no. Es precioso. Yo no sé por qué no lo había combinado antes esto. Ahora, chicos, vamos a coger la ruleta esta que estáis viendo. La de la comida de los horóscopos. Y mirad qué cosa tan rara ha tocado que ha... Que es como un rigatone y al lado hay queso. Yo lo he interpretado como que tenga que comer pasta con una salsa de queso. Porque os prometo que no sabía cómo identificar eso. Así que vamos a hacerme la comidita. Porque, Oscar, Oscar... ¿Qué quieres? ¿Qué hora es? Las 15.45, pues. Hoy nada va a salir bien. Tengo muchísima hambre y aún no he comido. Me voy a morir. Vale, chicos, esto es súper fácil. Hoy el día está gris, igual que una capricornio. Voy a hacer estos rigatones con agüita. Voy a echárselo ya. ¡Qué maquillaje, tonto! Agüita la queremos hervir. Chicos, y mientras empieza... Bueno, se hace la comida. Voy a leeros la semana de hoy para un capricornio, ¿vale? Capricornio esta semana. Es momento de enfrentarse cara a cara a ese pasado que todavía tanto te duele. Pasado quiere decir Oscar ya. Capri. La herida es muy reciente. Es verdad. Y es mejor que te tomes tiempo para ti. Para curar tendrás que enfrentarte a ciertas situaciones. Hay que limpiar esa herida antes de que se infecte. Antes de que sea más tarde. ¡Qué profundo son, tío! Quizás debas tener una conversación con esa persona. Conversación que marque el fin de los finales. No puede ser, Oscar. Esto ya me muero. No me gusta ser capricornio. No tengas miedo. Esto forma parte de un proceso. Y aunque no lo creas, estás yendo por el mejor camino para tu corazón. Confía en ti, Capri. Ahora es súper importante. Esa es tu misión ahora. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! Pero, ¿qué ha pasado, Capri? ¿Qué ha pasado? Menos mal que no le voy a hacer del todo caso a los Capri. Porque no voy a... De verdad que no voy a poner ningún punto y final a mi relación. Si es lo que ella se... Me está intentando decir. Obviamente. Necesito que esto ya esté listo. Me quedo con el consejito del día. Y vamos a ver estos rigatonis. Que yo creo que ya están. Vamos a coger ahora otra olla. Perdona. Otra sartén. Y lo vamos a poner ahí. Y les vamos a poner quesito. Ajá. Y también le voy a poner de este. Ahora hay que esperar que se derrita. Bueno, esta va a ser mi comida hoy. ¿Sabes qué me ha dicho el horóscopo? Que tengo que poner punto y final a muchas cosas. Es una versión muy low cost. Tengo que decir que es el único horóscopo que me ha hecho comer de verdad. Porque con Aries y con Libra... ¿Lo he comido en Aries? Me he comido un shaker de Oreo. Esto es el mejor de todos, rico. Bueno. Hombre, la pasta, queso, ¿qué más quieres? A ver, me quedas el topo a vos que me queda. Tengo que decirte, Oscar, que Capricornio me dice que tengo que poner punto y final a muchas cosas. Estresantes que me han... que me pasan. A mí, Leo, me dijiste que te pego un bombón en el cuello y te oye. Te he ido a dar un aso. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada tú y yo. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el look de hoy. La comida que me voy a comer ahora entera. Para mí. Egoísta. Eso es lo que es un Capricornio egoísta. No, para nada. No, ya, los Capricornios no, pero las Aries sí que no son. Soy una oveja disfrazada en un cuerpo de lobita. Bueno, chicos, espero que os haya gustado un montón. A mí me gusta tiraros un montón de contenido de horóscopo. Así que el próximo también lo vais a escoger vosotros. Yo haré una encuesta o podéis dejármelo también aquí abajo en comentarios. Ahora sí que sí, chicos, despido de aquí el vídeo y nos vemos en el próximo horóscopo. ¿Horóscopo o horóscopo? ¡Horóscopo! ¡Horóscopo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.